Los déspotas, los tiranos, los dictadores son los que hablan así. Kamala Harris destrozó, en mi opinión, a Fox News. Sobre todo hay un momento específico que les voy a mostrar en el que para mí fue el más fuerte de la entrevista. Cuando digo fuerte, el más importante, en el que ella mostró más fortaleza y les exprimió en la cara la verdad, pues haciéndose sentir, sobre todo con una retórica de mentiras y sobre todo con una manipulación increíble en esta entrevista que sin duda alguna ha tenido récord en audiencia para ese canal y para ese horario y para ese presentador. Les voy a mostrar el video de ese momento importantísimo, para mí el más importante de la entrevista de Kamala Harris con Fox News y además también cuál fue la mentira que expuso Kamala Harris. Les voy a mostrar qué es lo que dice Donald Trump de lo que él considera son los enemigos internos en Estados Unidos, refiriéndose a los norteamericanos que lo oponen. Les voy a decir también cuál fue ese momento y cuál es la verdad que ellos quisieron ocultar. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Te invito a que por favor le des me gusta a este video. Compártelo con los demás. Suscríbete que ya somos casi 60 mil. Vamos rumbo a los 100 mil y nos quedan tres semanas para las elecciones. De hecho, menos de tres semanas. Cuento contigo. Cuento con tu voto, con tu suscripción para que seas parte de esta comunidad. Vamos a mostrarles este video importantísimo donde para mí Kamala Harris les puso los puntos a las ies en la cara y le dijo a Fox News, no te voy a permitir que manipules la información. Estás mintiendo y esa no es la verdad. Es supposed to be a cakewalk for anyone. So are they misguided, the 50%? Are they stupid? Oh, God, I would never say that about the American people. And in fact, if you listen to Donald Trump, if you watch any of his rallies, he's the one who tends to demean and belittle and diminish the American people. He's the one who talks about an enemy within. An enemy within, talking about the American people, suggesting he would turn the American military on the American people. We asked that question to the former president today. Harris Faulkner had a town hall, and this is how he responded. I heard about that. They were saying I was like threatening. I'm not threatening anybody. They're the ones doing their threatening. They do phony investigations. I've been investigated more than Alphonse Capone. He was the greatest. No, it's true. No, but think of it. It's called weaponization of government. It's a terrible thing. So, Brett, I'm sorry. I have all due respect. That clip was not what he has been saying about the enemy within that he has repeated. when he's speaking about the American people. That's not what you just showed. He was asked about that specific. No, no, no. That's not what you just showed in all fairness and respect to you. That was the question that we asked him. Claro, no, no. No le estamos diciendo que eso fue lo que él dijo. Estamos diciendo lo que fue la pregunta que se le hizo en el town hall. Bla, 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 bla. La respuesta contundente, con mucha pasión. Hay republicanos que están diciendo que ella estaba molesta. Sí estaba molesta por esta acción desleal al oficio del periodismo. antiética esta acción. Pero escuchen ustedes de Kamala Harris cómo fue que respondió. Usted es el pendejo, tú lo sabes. He has talked about going after people who are engaged in peaceful protest. He has talked about locking people up because they disagree with him. This is a democracy. And in a democracy, the president of the United States in the United States of America should be willing to be able to handle criticism without saying he'd lock people up for doing it. And this is what is at stake, which is why you have someone like the former chairman of the Joint Chiefs of Staff saying what Mark Milley has said about Donald Trump being a threat to the United States of America. He's quoted in the Bob Woodward book that way, yes. Let me ask you this, Madam Vice President. Let's not diminish the significance of that. No minimicemos el significado de eso. De un candidato presidencial que quiere utilizar herramientas fascistas. A ustedes, los que hablan de comunismo, esas son las herramientas que utilizan los fascistas, las comunistas, las unilaterales. Aunque el comunismo no es ser fascista obligatoriamente. El fascismo es otra cosa, pero pueden estar de la mano, como por ejemplo lo vemos en Rusia, como lo podemos ver en China, lo vimos en Italia con Mussolini. Pero el asunto está en que yo sí les tengo aquí a ustedes la compilación de lo que sí dijo Donald Trump. No fue eso que puso Brett Baier. No lo puso. No quiso que su audiencia lo viera. Más de 7 millones de personas vieron esa entrevista. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Utilizando un lenguaje que si lo diría Joe Biden o si lo habrá dicho Barack Obama, o sea, de utilizar los militares para su propia gente, porque el pueblo americano, o sea, los norteamericanos, independientes, sean demócratas, republicanos, independientes, sin partido político, todos son norteamericanos y tienen derechos. Y son la gente a la que le sirve el presidente del país. Y este señor quiere ser presidente otra vez y utilizar que sea el mismo que lo diga. Llamándole a su propia gente, al pueblo norteamericano, en este país eso se importa. Muchos de ustedes, posiblemente en Latinoamérica o en cualquier parte que se encuentren, que venimos todos de Latinoamérica con un pensamiento diferente, el hablar de enemigos en este país es una palabra muy fuerte, porque los enemigos son traidores y los traidores tienen pena de muerte en Estados Unidos. El hablar de enemigos es una línea que no se debe cruzar, sobre todo cuando son ciudadanos norteamericanos que tienen derechos bajo la constitución de este país. Pero escuchen lo que dice Donald Trump sobre ellos. Si tienes un presidente inteligente, él puede manejarlos bastante fácilmente. Me manejo, me manejo muy bien con todo, ¿por qué manejo? ¿Cómo se puede manejarlo? Pero la cosa que es difícil de manejar, estos lunáticos que tenemos dentro, como Adam Schiff, Adam Shifty Schiff, think of this guy, he's going to be a senator. He's running against a guy that doesn't understand politics at all, Garvey, pero he was a good baseball player. But he doesn't understand politics at all. Adam Shifty Schiff, who's a total sleazebag, is going to become a senator. But I call him the enemy from within. It's the enemy from within. All the scum that we have to deal with that hate our country, that's a bigger enemy than China and Russia. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard or if really necessary by the military because they can't let that happen. La Guardia Nacional y los militares. ¿Han escuchado eso ustedes? Y quiero que opinen todos los que vienen de otros países también y que empiezan a los haters que son pro-Trump. Yo no tengo problemas con Trump. Yo tengo problemas con esas cosas. Las haga quien las haga. Yo vengo de un país que tuvo dictadura por 31 años. Que tuvimos un tirano que había que decirle el generalísimo, el jefe. Y que la ciudad primada de América se tuvo que llamar ciudad Trujillo por ese hijo. Cálmate, Rafael. Se tuvo que llamar ciudad Trujillo porque eso es lo que hacen los déspotas. Y que me perdonen. Es más, no tengo que disculparme con los Trujillistas. De hecho, mi padrastro, mi padre de crianza era Trujillista y nos respetamos mutuamente. Pero los déspotas, los tiranos, los dictadores son los que hablan así. Y los que usan la fuerza pública, sobre todo la fuerza militar pública, que debería de proteger y servir a un pueblo, lo usan en contra del mismo pueblo. Porque tienen ideas diferentes. Porque son opositores políticos. Pero nosotros, los latinoamericanos, estamos en desacuerdo cuando lo hizo Chávez. O en desacuerdo cuando lo hace Maduro. O en desacuerdo cuando lo hizo Fujimori. O en desacuerdo cuando lo hizo quien sea que lo haya hecho en Latinoamérica. Que todos los países de Latinoamérica hemos tenido problemas con dictadores. Ni hablar de Nicaragua. Miren cómo está hoy día. Y le vamos a permitir los que tenemos el derecho al voto en Estados Unidos a que hagan lo mismo aquí también. A mí eso me llena de indignación. Ahí yo no soy imparcial en lo absoluto. De hecho, nunca lo voy a hacer. Hay que llamar la atención de esas cosas. Porque esta democracia no debe permitir esas cosas. Este debe ser un ejemplo, este experimento de democracia, como se le llama a los Estados Unidos. Que es increíblemente imperfecto. Tengo muchísimas críticas de este sistema democrático. Pero sigue siendo literalmente más democrático que cualquiera de nuestros países. Y la democracia que tenemos en República Dominicana, en Colombia, en Latinoamérica completa. Por lo que dice la constitución de este país. Que tiene libertades cada individuo que muchas de nuestras constituciones latinoamericanas no la permiten. Y una de ellas es el diferir de ideas. Siempre y cuando se respete ciertas líneas en donde el respeto o el derecho mío no afecte el derecho tuyo. Una línea gris. Muy gris. Pero esa retórica de enemigos. Y después se quejan porque hay que bajarle al tono. Hay que bajarle al tono porque tuvo un atentado. Tuvo dos. Mienten con el tercero que no hubo ningún tercer atentado. De hecho, es republicano el que encontraron con armas en el rally ese. Cerca al rally. Ni siquiera estaba ahí. Pero él no baja la retórica. Trata de enemigos. Dice que va a utilizar los militares en contra de los que piensan diferente a él. Que son sus sus contrincantes políticos porque la política es parte de la democracia. La democracia es la libertad de diferir y de tener ideales distintos. Eso no se debe permitir. Particularmente es mi opinión. Aquí obviamente la de ustedes vale. Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Te invito a que te suscribas. Puedes no hacerlo si no gustas. Es gratis. Si crees que el respeto al derecho ajeno debe ser, debe mantenerse. Si crees que la democracia debe permitir eso, que tengamos ideas distintas y respetarnos de todos modos, bueno, pues dale me gusta y compártelo con los demás. Si creas lo opuesto, pues ni me sigas y puedes seguir tu camino porque aquí no te va a ir bien porque aquí sí queremos que la democracia nos proteja a todos, incluyéndote, aunque tú no quieras que eso suceda. Te agradezco la sintonía. Nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bellota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!